Y vamos ahora a hablarle a Andrés García, porque sin duda ha sido la imagen más fuerte de la semana, después de que Andrés García mostró en su canal de YouTube, pues el deteriorado estado de salud por el cual ha transitado durante las últimas semanas. Se cayó, se pegó en su cabeza, tuvieron que ponerle dos puntadas, tomó un medicamento cuyo origen desconoce y que le generó pues una confusión total al grado de olvidar lo que realmente estaba haciendo. Y entonces, bueno, muy, muy, muy difícil la situación de Andrés García, Joel. Totalmente, estamos hablando de un hombre de 81 años, pues que de pronto le dieron alguna especie de somnífero, de calmante, no sé si de ansiolítico, y entonces pues él se lo toma, que además le dan flor la pastilla completa. La enfermera que se lo dio, le dio la pastilla tal cual, no se la fue administrando poquito a poco la dosis con un octavo, un cuarto, un medio, no, 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 así de sopetón. Entonces, don Andrés relata que entró en dos días pues llenos de mucha confusión, que corría por toda la costera de Acapulco, que andaba de aquí para allá, pero él no se acuerda de nada. O sea, él sabe que lo hizo porque lo vieron, porque hay testigos que le han dicho, que le han contado, pero él no se acuerda de una buena parte. Y me lo vi muy vulnerable, primero, bueno, pues por sus condiciones de salud, pero además, pues otra vez sin sus hijos, Flor, y básicamente apoyado, eso sí, en su inseparable Margarita, que en los momentos difíciles, pues siempre está ahí, ¿no? Conmovió muchísimo que él pensara y dijera en este video que creía que estaba cerca el final, Analu. Bueno, pues sí, realmente, ay, Andrés García, un hombre tan guapo y hasta la fecha tan guapo, tan hermoso, que sepa y que esté tan consciente sobre las carencias de salud que tiene, sobre su vulnerabilidad y, por supuesto, que está en la parte final de su vida. Pues yo creo que, pues creo que es verdad y creo que él está muy consciente y debe de llevarla con buen ánimo, ¿no? Ahora, ya está mucho mejor, hay que decirlo. Yo lo entrevisté en televisión esta semana y ya tiene otro semblante a lo que presentan en estas imágenes en su canal de YouTube, Mario. Bueno, así es, pero fíjate que también leí que se ha sentido tan mal, bueno, se sintió tan mal que fue a ver ya a sus abogados, me imagino, para la cuestión testamentaria, porque no sé si lo vaya a cambiar el testamento, de lo mal que se sintió, está pensando ya más seriamente en quién va a dejar sus propiedades que tiene y, bueno, pues ojalá y sea la mujer que lo está cuidando, ¿no? Que es Margarita, que es su compañera de toda la vida, ¿no? Que acuérdense que había movido el testamento a favor de palazuelos y después se arrepintió, entonces probablemente le haga falta hacer ese trámite para regresar sus bienes a sus hijos, ¿no? A su hijo Leonardo, a Margarita, etcétera. Pero bueno, creo que nos queda a todos de aprendizaje, a todos los que cuidamos a los adultos mayores. Andrés García entró en este estado de inconsciencia por haber tomado un medicamento sin el gramaje adecuado. Una cuidadora, una masajista le dio esa medicina, le dio esa pastilla y le dio una pastilla completa de un ansiolítico parecido al ribotril, que le generó toda esa confusión. Entonces, que nos quede a todos de ejemplo que este tipo de ansiolíticos solamente se consumen por prescripción médica en las cantidades adecuadas. Jamás una pastilla completa cuando estás empezando con el tratamiento, Joel. Bueno, igual para dejarlo también vamos poco a poco en porciones, hay que ser muy cuidadosos, son medicamentos controlados que requieren mucho cuidado. Y bueno, pues aquí que nos quede la lección. Y nada más, Flor, acotar una anécdota que yo desconocía y que me contaron esta semana a raíz de toda esta situación de don Andrés. En uno de estos pleitos que constantemente hay entre don Andrés y Margarita, su compañera, pues de pronto él se sintió un tanto solo, ¿sí? Y le habló, me dicen, a la mamá de Leonardo y de Andrés, que vive en Cuernavaca, la señora, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero verte tal día en tal banco porque quiero poner una cuenta mía a tu nombre porque ya me voy a morir. Siento que ya me voy a morir y siento que te debo algo, ¿no? No te quiero dejar desprotegida. O sea, se reúnen en el banco, pero resulta que la cuenta de don Andrés tenía, pues no tenía una gran cantidad, era prácticamente algo simbólico. Bueno, pues que la mamá de Leonardo y de Andrés ha montado en tal cólera que le reclamó ahí en pleno banco que si para eso la había hecho ir a ese lugar, que no quería nada. Don Andrés, obviamente que se enojó, ¿verdad? La mandó a volar y bueno, pues ahí terminó el intento de reconciliación con la madre de sus hijos, Flor. Pero que no lo que cuenta es la buena voluntad, Analu, ¿no? No, 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 que es emoción. La mamá de Andrés y de Leonardo no dijo eso, ¿eh, Flor? No, pero perdón, en todo caso le corresponde a Margarita, que es una mujer de 20 años. O sea, lo que le iba a dejar a su primera esposa es por cariño, una ayuda, pero realmente a quien le corresponde es a Margarita, creo yo, ¿no, Mario? Pues sí, pero yo creo que él se le olvidó, él ha de pensar que todavía tiene los millones que llegó a tener alguna vez y al irse también se percató de que pues era más que nada simbólica, como dice Joelito, lo que tenía en el banco y que era lo que le quería dejar a la madre de sus hijos, los mayores, pues sí tiene razón en haberse un poco molestado, ¿no? Ay, no, cuando te van a regalar algo lo recibes con buena fe, nada de que, ay, no, yo creía que era más y me enojo, no, si te van a regalar 10 pesos está bien, si te van a regalar 100 o te van a regalar... Sí, pero en este caso es diferente, es la madre de sus hijos. Sí, es la madre de sus hijos y aparte, y aparte, sepa cuántas le aguantó, Flo. Así es, eso sí, quién sabe, eso sí, no, no me lo dijeron. Sepa todas las que le aguantó también a don Andrés, entonces mi don Andrés... Pero Margarita también le ha aguantado muchas, ¿eh? Muchas, muchas, le ha aguantado muchas, pero bueno...